Llano grande y generoso, ¿quién ha dicho que te acabas? Mientras haya quien defienda con el don de la palabra Lo bello de tus paisajes, lo inmenso de tus sabanas Sabia es la naturaleza, la naturaleza es sabia Por eso florece el campo, por eso crece la palma Y por eso es que el llanero a su grandeza le canta Aún se mira el toro padre cruzar la imponente pampa Y el caballo legendario, taracega en noche de calma Por los caminos sin rumbo que Florentino cruzara El llano y los libros los llevo en la sangre Es por eso que hablo y escribo con libertad Con la misma libertad que ya no tanto me ha dado